En el punto quinto, en donde se incluye el tema de economía verde, el punto anterior habla de ciencia y tecnología en materia de gobierno digital, lo que es muy pertinente pero todos los otros incisos hablan en general, no de gobierno, y a mí se me hace que deberíamos hablar del desarrollo de las tecnologías digitales en general, no nada más aplicadas al gobierno, sino también al sector productivo. Entonces, redactarlo de una manera más amplia, incluya al gobierno como lo hace, pero que también pueda incluirse los temas del desarrollo en la parte productiva, social, etc. No redactaría ahorita, nomás debería de observar si están de acuerdo. ¿Aplicaciones digitales? ¿Desarrollo de tecnología digital? ¿Desarrollo de tecnología digital? ¿Desarrollo de tecnología digital para gobierno, empresas, social? ¿Sociedad? Sí, sociedad, entonces, en materia.